Muy buenos días. Muchas gracias por venir a la iglesia esta mañana. ¿Cuántos de ustedes se sienten muy bien que pudimos dormir una extra hora hoy? ¿Cuántos de ustedes están diciendo, no, yo no lo siento para nada, aquí estoy, y me estoy empezando a sentir con hambre? ¿Ustedes también? Esa es ahora. Parece que nuestros relojes internos están diciendo eso. Y estoy feliz que estén aquí esta mañana y que pueda compartir una palabra con ustedes. Y voy a hablar acerca de una escritura que ha estado abriendo mi corazón por los últimos seis meses. Y surge, y surge, y surge. Así que decidí compartirla con ustedes y espero que el Señor pueda hablarles a ustedes también. Antes de eso, les quiero hablar acerca de las clases maestras. Esto es el título de mi mensaje. ¿Cuántos de ustedes están recibiendo anuncios en sus correos electrónicos o en medios sociales para inscribirse para una clase maestra? Tal vez alguno de ustedes no saben de qué estoy hablando. Está bien, yo les explico. Esto se trata de, es una explosión de clases que están sucediendo en línea. Entonces, la gente que es experta en su área se ha dado cuenta que puede dar una clase maestra para poderle enseñar a las personas y traer su experiencia al público en general, como diríamos normalmente, y podemos traer educación y ayudar para que podamos tener una mejor vida. Entonces, o que seamos mejor en nuestro negocio o en cualquier tipo de conocimiento. Entonces, ahora se ofrecen estas clases que se llaman clases maestras y te puedes inscribir en línea y aprender conocimientos nuevos. Por ejemplo, para cocina, podrías entonces tener una clase maestra con el famoso chef Gordon Ramsay, que tiene programas de televisión, restaurantes, etcétera, y él te enseñaría cómo ser un mejor cocinero. Entonces, eso es algo bastante increíble ahora. Por ejemplo, si quisieras cantar, entonces ahora Cristina Aguilera, la cantante, ofrece una clase maestra en línea para aprender cómo cantar mejor. Yo creo que si yo me inscribiera, igual no, no lo haría muy bien. Pero, por ejemplo, el comediante Steve Martin también da una clase maestra de cómo hacerlo. Si quieres ser un comediante, si quieres aprender cómo hacerlo, una que yo pienso que es muy buena sería una de Steph Curry, el basquetbolista famoso. Él es un maestro en el, claro, en el basquetbol, ¿verdad? Y entonces, claro, si uno quiere de verdad jugar bien, uno podría decir, ¡Wow! Le voy al experto. Él tiene el conocimiento, la experiencia, el entrenamiento para poder dar una clase maestra. Pues Jesucristo es el maestro de la vida. Y Él quiere que nosotros nos inscribamos en su clase maestra de la vida. La Escritura nos dice, Jesús dijo esto de sí mismo, yo vine para que tú tengas vida y que tú la tengas más abundantemente. Esta vida de la que Él está hablando es una vida donde estamos aquí, no solamente para el futuro. Y yo siento que muchas veces empezamos a empujar eso hacia el futuro y pensamos, sí, Dios tiene esa vida eterna cuando yo sigo a Jesús, pero Él está hablando también de la vida que tenemos aquí en este momento, que tú, si te inscribes en tu clase maestra, si tú te inscribes de por vida con Él, Él te dará todos los conocimientos que tú necesitas, la experiencia, el conocimiento, porque cuánto de ustedes saben que el Creador conoce todo acerca de ti, sabe lo que es mejor para ti, lo que es mejor para tu vida. Y si tú lo sigues, puedes tener una vida abundante aquí y ahora, porque la fe es ahora. La confirmación de nuestra fe es en este momento. Él nos dice, es la sustancia de las cosas que esperamos que se manifesta en este momento, en este tiempo, no solamente en nuestra vida futura. Abraham es nuestro padre de la fe y Él sabía esto, conocía esto. Y a Él se le dice el padre de la fe y que hacia Él, Él iba ante Dios como que era un hombre justo porque Él le creía. Entonces, en Romanos 4, Génesis 15, también nos dice que Él estaba yendo para una promesa ahorita, en su momento en la vida, creyéndole lo que Él le iba a dar, que Él le iba a dar un heredero físico a quien le podría dar toda su heredad, que Dios le daría un hijo, pero Él también le creyó a Dios para el futuro que estaba pegado a esa promesa. No solamente te voy a dar un heredero ahora, le dijo el Señor, sino que tus hijos, los niños que vienen de tu linaje serán tantos que van a ser tan numerosos como las estrellas del cielo, que ni siquiera los podrás contar, le dijo el Señor. Y dice que Abraham le creyó a Dios, no solamente para el futuro de las cosas que no podía ver, pero le creyó para las cosas que sí podía ver en este momento, en el ahora. La fe es ahora, es en este momento. Lo que tú vives ahora es lo que tú crees. Eso me encanta. Lo que tú estás viviendo ahora es lo que en realidad estás creyendo. Vamos a orar. Señor, gracias porque tú eres el alfa y el omega. Tú eres el principio y el fin. Tú no solamente nos creaste, Señor, y nos tiraste en este planeta y dijiste, los veo después. No, Señor, tú estás con nosotros y tú nos estás trayendo todo para cumplir tu palabra y tu promesa sobre nosotros. Señor, yo oro hoy que tú puedas abrir nuestros ojos para verte, para ver también la conexión que tú has creado entre tú y nosotros. Señor, que tú nos traigas un espíritu de sabiduría, de entendimiento a este salón, Señor, y a esta grabación. Señor, que tú, que sepamos que siempre estás con nosotros, Señor, que tú tienes vida para nosotros y esa vida es ahora. Lo oro en tu nombre, Señor. Amén. Así que la escritura que yo quiero compartir con ustedes esta mañana es Mateo 11, versículos 27 al 30. Pero bueno, por favor, manténganse enfocados. Yo sé que ya la conocen. Durmieron una hora extra, así que por favor, enfóquense acá. Versículo 28 dice, está hablando Jesús y dice, La primera cosa que vemos aquí en esta escritura es que tenemos que venir a Jesús. Dice, vengan a mí. Así que tenemos que llegar a Jesús. Hay tantas cosas que están sucediendo ahora, pidiéndonos nuestra atención, que nos están jalando por nuestra vida. Y si nosotros pudiéramos tocar esto, entonces tendríamos la vida abundante que siempre hemos querido, que siempre hemos deseado. Si lo que tú quieres manejas es un Tesla, entonces puedes tener eso, ¿verdad? Pero no se trata de eso, de eso no se trata, eso no soluciona tu vida. En la última semana no había formas de cargar nuestro carro. Tuvimos que parar y parar y parar. Paramos dos veces en el camino para llegar a la casa en la madrugada para cargar nuestro carro. Y no fue la vida que estábamos esperando con esto. Tal vez la vida en Marín, donde está lleno de cargadores de carros. Pero hay muchas cosas que nosotros decimos, ay, si yo tuviera el Tesla, o si tuviera esta otra cosa, o si tuviera este trabajo, o si tuviera este título, guau, llegué a la meta. Oh, mi vida es maravillosa. Eso es lo que tú piensas. Pero en realidad, si solo tienes esta relación, o este esposo, o no aquel, o no, si tengo tal y tal cosa, mi vida va a estar hecha. Nos decimos a nosotros mismos todo lo que yo siempre he deseado en el mundo. Pero el mundo nos grita y nos dice, ese es el poder de los anuncios. Si solo comes orgánico y solo te tomas el jugo verde, tendrás la abundancia de la vida que fluye a través de ti abundantemente. Pues tal vez te vas a sentir físicamente mejor, pero eso, Jesús no vino solamente para eso. Claro que vino para darnos una mejor vida, una vida física y mayordomía de ella, pero nos trajo también una vida abundante que no es física. La verdad es, es que no puedes vivir tu mejor vida sin Jesús. Puedes tener el Tesla, puedes tener el esposo, puedes tener el trabajo. No estoy diciendo que eso sea malo. Solo estoy diciendo que la mejor vida, la vida que se supone que vivas, no la puedes vivir sin Jesucristo. Amén. Tienes que venir a Él. Tu corazón, tu alma, todo tu ser, esta es la esencia de alabar. Es más que una canción. Eso incluye las canciones, es entregarle todo a Él. En Romanos 12.1 vemos esto, dice, el acto en sí, el más importante, es cuál? Es el abandono completo de uno mismo, ¿no? Tomando en cuenta misericordia, ofrecer nuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Es el sacrificio para alabarlo. Mi meta final es darme completamente a Cristo. Eso es lo que yo quiero, venir a Él y rendirme. La invitación que Jesús nos da es unir nuestras vidas con la de Él para inscribirnos en su clase maestra de la vida. Jesús de verdad tiene la mejor estrategia de vida para nosotros. Yo lo creo con todo mi corazón y lo creo más que nunca lo he creído. Las cosas que la gente está antojándose en la vida no se pueden dar solo a través de Jesucristo. Él es la respuesta. Él es la solución para los problemas. Él es la carne espiritual que todo el mundo quiere, que la está tratando de llenar con otra cosa. Jesucristo tiene la mejor estrategia de vida. Él es el hombre más inteligente que jamás vivió. Él sabe todo. Él conoce todo. Yo puedo seguir hablando y hablando de esto, pero me repoco y voy de vuelta. Ahora quiero leer la traducción del mensaje de otra versión que se llama el mensaje. Dice, ¿estás cansado? Todo el mundo dice, sí. ¿Estás exhausto? ¿Estás harto de la religión? Ven a mí, dijo Jesús. Ándate conmigo. Ven conmigo y te recuperarás. Recuperarás tu vida. Yo te mostraré cómo descansar de verdad, cómo caminar conmigo y trabajar conmigo. Mira cómo lo hago yo. Aprende los ritmos no forzados de la gracia. No pondré nada pesado ni que no te quede sobre ti. Hazme compañía y aprenderás a vivir libremente y livianamente. Cada vez que leo eso, quiero orar otra vez y decir, sí, Señor, ayúdanos a aprender a vivir, a vivir libremente y livianamente, Señor. Entonces, ¿qué significa unir nuestras vidas con Jesús? ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo describiríamos eso? ¿Qué significa de tener nuestra vida unida a la de Él? ¿Cómo se traduce en el aquí y ahora? ¿Cómo vivimos no estando desconectados de nuestro Dios relacional? Pues Jesús habla acerca del yugo. Dice, toma mi yugo sobre ti. Ahora, yugo era un producto de carpinteros. ¿Y cuántos de ustedes saben que Jesús era un carpintero? Él de verdad sabía de lo que estaba hablando en este momento. Estaba en alta demanda tener un yugo y se trataba de que dos animales pudieran utilizarlo. Y las yugas estaban hechas a mano para que quedaran bien, para que no fueran incómodas, que no causaran dolor. Medían a los animales y entonces ya las hacían a la mano para que quedara sobre cada uno de ellos individualmente. Entonces, cuando ese animal empezaba a moverse y a caminar, no le causaba incomodidad ni dolor. El maestro carpintero nos da un yugo que nos queda perfectamente, que está hecho a nuestra medida. No sé si ustedes antes iban a la iglesia y tal vez, no sé, ustedes son nuevos hoy, son bebés en el Señor. Amamos que estén aquí, pero hace mucho tiempo les doy historia. Nosotros nos poníamos trajes y corbata, me ponía, hasta el negocio ha cambiado ahora, ahora en el mundo corporativo, la gente hasta se pone blue jeans, la sociedad ha cambiado. Pero yo me acuerdo que nos poníamos traje completo para que quedaran a donde el sastre y uno puede comprar uno básico, pero de ahí tienes que ir a que te le hagan ruedo y que te ajusten las sombreras y que te corten las mangas y que recorten las cosas. Ahora sí, lo vayan a hacer de acuerdo a las medidas de tu cuerpo para que te quede a ti, para que te ajuste a ti, para que sea a tu medida. Si necesitas que se le expanda la cintura, también hacían eso. Entonces, si te quedaban, no te quedaba mal, te quedaba a la medida, a tu medida. Yo pienso acerca también de cuando yo estaba creciendo, yo no me relaciono tanto con los trajes, pero me acuerdo que siempre tenía como, habíamos tres niñas en la casa y nos tocaba la ropa usada. En vez de tener que seguir comprando más, a mi mamá le encantaba ahorrar y entonces había una familia que había unas niñas más grandes y nos daban bolsas llenas de ropa. Y de las tres hermanas, yo era la más alta y entonces yo no necesariamente me quedaban, no les quedaban a mis hermanas, eran para otra gente. Entonces nos llegaban estas bolsas de ropa y en realidad no me quedaban, o sea, porque no estaban a la medida de nosotros. Yo aprendí el poder de acostarme para que me quedara bien, para poder subir el zipper, la cremallera de un blue jean. Pero bueno, si uno está parado, no pasa, pero si uno se acuesta, mete el estómago y alas, se puede cerrar el cierre. Eso es lo que yo aprendí a hacer cuando nos daban esta ropa usada. Pero bueno, hey, ahí vienen las libritas que vamos a subir para Navidad. Entonces acuérdense de este pequeño consejo, que si se acuestan, pueden subirse a ese cierre de los jeans. Y de ahí ya cuando se paren, claro, uno ya no se puede parar normal, queda un poquito curveado. Pero bueno, si no saben de qué estoy hablando, qué bien, Dios los bendiga esta mañana. Pero no, solamente era la ropa, también eran los zapatos. Me fascinaban los zapatos que nos dieron un día. Eran unos zapatos como mocacines de cuero gris, eran los zapatos más bellos. Yo estaba en cuarto grado. Yo dije, oh, yo amo estos zapatos. Y mi talla era una talla más grande. Pero yo dije, no importa, yo puedo doblar mis dedos, los dedos de mis pies y ponérmelos y nadie lo va a saber. Mira qué lindos son mis zapatos, voy a decir. Pero me acuerdo que fui a un lugar como niña y nunca había estado ahí. Creo que es en el área de Lassen. Y yo estaba escalando con estos zapatos en la montaña, con los dedos encogidos. Y quién sabe que es muy difícil caminar así. Y de verdad, fue muy incómodo, muy incómodo. Porque yo tenía unos zapatos que no me quedaban, no eran para mí. Y Jesús está aquí diciendo, no te voy a poner algo a ti, un yugo a ti que no te quede a ti. Él quiere que tú te puedas mover con Él, caminar con Él, que puedas ir con Él. Este yugo es para un animal experimentado y uno que no lo es para que ellos se unieran y que la experiencia ayudaba a ser como un mentor, un instructor para el otro. En esta clase maestra, entonces el animal joven sabía qué hacer, no tenía que adivinar porque solo tenía que seguir al otro para aprender cómo se vivía. Entonces el poder estaba en su socio, en el otro animal, el que sí sabía, para crecer y desarrollarse. Entonces nuestro poder, nuestra fortaleza viene de aquel que nos instruye, Jesús. Así que estar en el yugo con Jesús significa que nos estamos moviendo al paso de relación con Él. Cuando caminamos con Jesús, estamos caminando con uno que tiene experiencia, que conoce la vida. Nuestros niños, por ejemplo, aquí estaban en la plataforma mis hijos. No sé si los vieron, yo los vi hace un momento, pero bueno. Ben estaba aquí, él es el guapito que estaba tocando la guitarra. Y, oh, ya, ya él, ya él tiene a alguien, chicas. Y bueno, mi hija, bella, preciosa, adorable, que estaba tocando el piano. Ella no tiene un novio, pero es muy joven. Así que bueno, vamos a seguir. Solo estoy diciendo, mi hijo no está disponible, mi hija tampoco, pero es porque es joven. Pero bueno, nada, compartiendo. Jesús, Jesús, bueno, tienen que atravesar al Pastor Caleb, mi esposo. Si quieren hablar de eso, nos da su número de teléfono y pueden tener una conversación difícil con él. Pero bueno, nada, hablando de relaciones. Nuestros hijos, cuando eran niños pequeñitos, pequeñitos, tal vez de cinco años más o menos, cuando eran tan pequeñitos que casi no caminaban, pero nosotros los llevábamos a escalar montañas. Íbamos a caminatas. No una caminata corta, no. Cuando yo digo hiking, tal vez significa algo para ti y algo diferente para mí. Pero para nosotros, alguna gente dice, bueno, voy a ir a escalar y van alrededor de un campo de golf y es de milla y media. Entonces, nosotros decimos eso, es plano y es corto. No significa nada malo. Si tú piensas que eso es escalar, está bien. Pero para nosotros era, vamos a ir seis millas escalando al tope de una montaña y darnos la vuelta. Y hacíamos eso con los niños. O sea, por ejemplo, al Gran Cañón en Arizona, había muchas caminatas que hicimos ahí. Y cuando estaban un poquito más grandes, nos lo llevamos a la montaña Rose para una caminata de once millas al tope, a la cima de esa montaña. Y eso se eleva a once mil pies. Entonces, el oxígeno cae. No importa si estás en buen estado físico o no, sientes la diferencia por la falta de oxígeno que hay allá. Y entonces, bueno, estábamos ahí en esta aventura familiar. Y Phoebe, nuestra hija, ella, cada vez que nosotras vamos a escalar, ella no lo disfrutaba. Ella no tenía un amor por eso. En cambio, Ben le fascinaba. A mi hijo le fascinaba ir. Él tenía tres años y él era, quiero ir, quiero ir, quiero ir, quiero ir, quiero ir. Y de ahí Phoebe y mi hija decían, no, no. Ella decía, yo me estoy muriendo, decía. Textualmente ella pensaba que se estaba muriendo. Le entraba pánico, lloraba, había muchas lágrimas. Y ella decía, yo sé que me estoy muriendo. Y yo le decía, no, no te estás muriendo. Cuando se llama no tener aliento porque estás escalando y esto pasa cuando uno va hacia arriba escalando. Pero bueno, nosotros decíamos, si te quedas con nosotros, te prometemos que vas a poder ver cosas preciosas, experimentar lugares nuevos. Solo apóyate. Podemos ir más lento para tu paso. No vamos a arrastrarte para que vayas caminando más rápido de lo que puedes, sino que vamos a ir más lento. Y vamos a mantenernos contigo, Phoebe, para que tú puedas seguir caminando. Y la alentábamos para que ella pudiera seguir yendo. ¿Cuántos de ustedes saben que el Señor es así con nosotros? Él dice, solo, sígueme te moviendo. Tal vez te sientes que te estás muriendo a veces, pero no, no te estás muriendo, dice el Señor. Solo mantén tu paso y mantente conmigo. Yo te voy a llevar a lugares que nunca has visto. Te voy a dejar experimentar y ver cosas que jamás verías sin mí si no pudieras pasar por esto. Eso es ser, tener yugo con Jesús. Él nos quiere traer a la experiencia plena de la vida. Muchos de nosotros decimos, no, 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 yo no quiero hacer eso. Eso es incómodo. No puedo. Pero sí, yo les insto a que lo hagan y se van a llegar al tope de esa cima al final. En medio de los servicios, mi hija me dijo, porque yo compartí esto, y ella me compartió que ahora le encanta ir en caminatas con sus amistades. Le gusta ir de mochila con sus amigos. Sí, hay cosas que tal vez no te gustan ahorita con el Señor, pero que en tiempo te gustarán. Dale tiempo y vas a poderlo disfrutar naturalmente. Vas a querer hacer eso que tal vez hoy no quieres hacer. Entonces, nuestra tendencia como padres es querer cargar a nuestros hijos, ¿no? Cuando ya no pueden caminar, nosotros nos queremos cargar. Uno, a veces camino con mis amigos y yo quiero seguir yendo adelante y tengo que ir un poquito más lento para ir a su paso, porque el Señor se mueve en un paso relacional. Eso es lo que le hace. Él podría ir muy rápido, pero Él quiere tener una relación con nosotros. Entonces, va más lento. No nos carga, porque Él quiere que nosotros aprendamos a caminar. Él quiere que aprendamos el camino de la vida. Él quiere que nosotros desarrollemos esa fortaleza. Y Jesús, en el tiempo de Jesús, la gente se cansaba por la religión, dice en esta versión. Y eso suena como hoy. Eso suena como lo que está pasando aquí en nuestra sociedad. Está cansada de la religión. Estoy tan agradecida que tenemos un Dios que nos llama a relación con Él y que nos mantiene libre de la religión, de reglas y regulaciones. En el día de Jesús, había aquellos de que sí creían, aquellas que no. A ver, le voy a explicar un poco por qué estaban cansados. Porque estaban cansados con la ley. Estaban tratando de seguir la ley y darse a sí mismos a Dios como Dios lo exigió, lo comandó. Pero ellos tomaban esta ley y entonces se la llevaban a abogados. Y entonces decían, bueno, si la palabra dice esto, esta es la forma en que tú tienes que vivir de acuerdo a esto. Alguien lo interpretaba por ellos y les decían. Y entonces decía, tal vez el padre decía, tienes que cargar, no puedes hacer nada el día del Shabbat, ¿verdad? Y entonces los demás, tal vez un niño que era hijo de ese niño, le decían, no te pongas dientes, no te pongas dientes falsos porque quiere decir que estás cargando una carga hoy. Entonces los abuelitos, lastimosamente, no podían masticar ese día porque no podían cargar con algo. Entonces, ¿ven cómo eso restringía la vida? No se supone que trabajes en el Shabbat. Entonces, no puedes traer grano, no puedes hacer nada de eso. Aquí es donde se meten en problemas los discípulos. Ellos se van a un campo y agarran un maíz y agarran grama y empiezan a comarlo. Y la gente dice, no, 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 los discípulos están desobedeciendo la palabra del Señor. Están comiendo y están agarrando la comida. Y Jesús trae corrección a sus vidas porque él era el instructor, maestro. Él trajo interpretación al significado. ¿Qué significaba eso? Porque la gente estaba harte, cansada de la religión. Y él dijo, la gente no estaba hecha. El hombre no fue hecho para el Shabbat. El Shabbat fue hecho para el hombre, para que tengamos vida completa. En Génesis, cuando el hombre fue creado en el sexto día, su primer día en la tierra fue el séptimo día de descanso. Nuestro primer día completo de vida en la tierra fue descansando con Dios. Fue afuera de eso que todo lo demás vino de ahí. Fue un día de descanso. No, no trabajamos a descansar, trabajamos con Dios y todo sale de ahí. Si tú lo usas correctamente, entonces el Shabbat va a hacer todo lo que tú necesitas. Se trata de la vida, dice Dios. Entonces, en realidad, hay dos razones. Hay más de dos, pero hoy me quiero enfocar en dos razones por las cuales la gente está cansada hoy. Seguramente, si estás cansado, tú puedes decir, puedes seguramente escribir tus propias razones. Pero dos razones por las cuales la gente está cansada espiritualmente es porque estamos cargando con algo que no nos ha pedido que carguemos. Esos zapatos que no te quedan bien. Estamos poniéndonos cosas que dice Dios. No, eso es muy apretado para ti. Es muy restrictivo para ti. Yo no te estoy poniendo eso en tu vida. Cuando mi esposo y yo nos convertimos en los pastores principales hace 19 años, teníamos a Ben. Él solo tenía año y medio, así que yo era una mamá súper ocupada y estábamos pasando un tiempo difícil. Mi alma estaba cansada y de ahí mi espíritu se empezó a cansar y me estaba abrumando. Y yo estaba llorando, había cosas pasando emocionalmente y fue cosas que me estaban abrumando porque yo pensaba que la esposa de un pastor debería ser como el pastor era. Y el Señor me corrigió, me llevó a Isaías y él me mostró, se la voy a leer en un momento en cómo me la dio el Señor. Pero el Señor me dijo a mí, yo lideraré gentilmente a los que son jóvenes. Yo te estoy pidiendo que hagas eso. No, dije yo, Señor, soy yo la que me está poniendo esa expectativa sobre mí. No viene ni de ti ni de nadie. Yo misma estaba pensando que yo tenía que hacer ciertas cosas, hacerlo de cierta manera. Y el Señor me dijo, Rachel, yo te estoy pidiendo eso. Y eso me liberó, liberó mi alma. Isaías 40, versículo 11, dice, como un pastor que cuida a su rebaño, recoge los corteros en sus brazos, los lleva junto a su pecho y guía con cuidado a las recién paridas. Y yo dije, wow, Señor, gracias que tú tienes instrucciones para mi vida. Tú no quieres que yo esté exhausta porque tú te mueves al paso de la relación. Tú sabes dónde estoy. Tú sabes lo que estoy pasando. Ahora, esto nunca fue una excusa para que yo fuera perezosa. Y yo me comprometí con el Señor cuando los niños eran pequeños, que yo jamás los iba a utilizar a ellos como una excusa para no hacer lo que Dios me estaba pidiendo. Porque cuántos de nosotros saben que nos podemos pasar al otro extremo. Ustedes se conocen. Ustedes saben cuando están inventando excusas. Yo seguí enseñando, seguí viniendo, predicando, estaba en los miércoles, traía a los niños conmigo, sí, nueve y media de la noche, y ellos estaban en ese fluir. Nosotros nos movíamos en ese fluir como familia. Y eso es lo que el Señor nos estaba pidiendo hacer. Entonces, nos daba gracia para hacerlo. Jesús les dijo a los discípulos, tengo más que decirlos, pero ustedes ahorita no pueden manejarlo. En Juan 16, 12, muchas cosas me quedan aún por deciros que por ahora no podríamos sobrellevar. Él dice, hey, tengo más en esta clase maestra, pero ustedes no están listos para eso porque el Señor se mueve al paso de la relación. Él conoce tu capacidad y Él sabe cómo te puedes poner incómodo. No puedo respirar, me estoy muriendo. Y Él dice, no, 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 está bien, vamos a seguir un poquito, pero Él entiende tu capacidad y tus límites. Nosotros necesitamos desarrollarnos en la persona que Él ha dicho que somos, caminar en eso y agarrar fortaleza de eso. La segunda razón que pienso que estamos cansados espiritualmente en este momento, porque estamos resistiendo el yugo. El yugo que el Señor puso en nosotros. No solamente estamos cansados porque tenemos expectativas, sino que estamos poniendo cosas en nuestra vida que Él no nos ha pedido como religión o estamos resistiendo el yugo. Estamos viniendo en contra de su enseñanza porque nos ponemos incómodos las cosas que Él dice, la forma en que Él lo hace. Y Él dice, toma mi sangre y come mi carne. Y tú dices, oh, eso es demasiado extraño, Jesús. Hasta los discípulos pensaron que eso era extraño. Y miles en aquel tiempo se alejaron porque ellos no entendían. Y eso es lo que es estar en una clase maestra con Cristo. Uno dice, wow, ¿de qué se trata esto? No entiendo. ¿Alguna vez has estado en un salón de clases y no entiendes lo que te están enseñando? Y desde dos matos son cuatro, ya va. No entiendo, ¿qué es esto? Ah, no está computando. Entonces, Dios nos está tratando de dar cosas a instrucciones en distintas direcciones y no estás entendiendo. Y lo resistimos y empezamos a alarnos, a retirarnos, tratándonos de retirar del yugo. Y cuando estamos hablando, estamos poniendo eso sobre nosotros mismos. O tal vez, en vez de estar en yugo con Jesús, y nosotros estamos hablando para estar en yugo con una cosa por allá. Decir, ay, yo quiero, yo quiero estar en yugo con aquella persona, con aquella cosa. Tú quieres reemplazar a Jesús con algo o con otra persona. Para ser, estar en yugo con Jesús, no podemos estar en yugo con nada más. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Esta es la Biblia completa judía. Nunca la había utilizado, pero esta es la versión que se llama la versión completa judía. ¿Alguien más le gusta leer distintas versiones? Bueno, no importa la traducción, dice lo mismo al final, pero dice, sin embargo, el fundamento firme del Señor dice que el Señor conoce a los suyos y que cualquiera que pertenece al Señor se va a parar a no hacer nada mal. Entonces, eso es lo que está aquí. Se para, se separa para no hacer nada malo. Eso quiere decir que esa persona no está en yugo con otra cosa. No, esa persona está en, mantiene, se mantiene en el yugo y cautivo con el Señor, como socio con el Señor. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículos 14 al 18, dice, No forméis yunta con los incrédulos que tienen en común la justicia y la maldad, dice, o qué comunión puede tener la luz con la oscuridad, dice, no, no formen yunta con los incrédulos, con los que no creen en el Señor, dice. No te asocies con los que rechazan a Dios. No dice que no hables con otras personas. Eso no es lo que dice, ¿ok? No se trata de que te vas a ir de aquí y no vas a hablar con personas que no están en el Señor. Tenemos que estar abiertos y que amemos a nuestro vecino, a nuestro prójimo profundamente. Pero nuestra vida no debe estar en yugo con alguien que lleva la dirección de tu vida, que no sea Jesús. Entonces, dice, ¿cómo puedes hacer una asociación, una sociedad de algo que está malo y bueno? Dice, Jesús no sale con el diablo. La confianza y desconfianza no se dan de la mano. ¿Quién pensaría de poner en el templo de Dios ídolos paganos? Esos exactamente quienes somos y en nosotros vive el Señor. Y Dios lo dijo, sí, dijo, yo viviré en ellos, me moviré a ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Así que dejen la corrupción y el compromiso y déjenlo por completo, dice Dios. No se unan a aquellos que los ensucien. Yo los quiero para mí mismo. Yo seré un padre para ti y ustedes serán mis hijos y mis hijas. Y esta es la palabra del maestro, Dios. Entonces, cuando estamos en yugo desigual, ¿cómo se ve eso? Es que el más fuerte no va a estar en una relación para el más débil que sea saludable. No, el más fuerte lo va a llevar en círculos. Entonces, el más fuerte lo va a empezar a llevar, pero era tan fuerte que empieza a arrastrar, al otro alrededor consigo mismo. Y eso es lo que pasa cuando nosotros no estamos en yugo igual. Es que nuestra vida se une a lo que no debe. Y en vez de progresar hacia adelante en la vida, la vida abundante que el Señor, que Cristo nos ha creado a ser, empezamos a movernos en círculos y círculos y círculos. Resistir el yugo también se ve como ponernos el yugo, quitárnoslo, ponernos el yugo, quitárnoslo. ¿Cuántos de ustedes saben que eso puede dejarnos exhaustos? Que nos pones algo y nos lo quitamos. Nos lo ponemos y nos lo quitamos. Y entonces nos sentimos como, ay, voy a la iglesia, me voy a poner mi yugo, me voy a conectar con el Señor y voy a llegar de mi casa, a mi casa después de la iglesia y me voy a quitar el yugo. Vamos a nuestro tiempo de devoción, tiempo de oración. Oh, voy a leer la Biblia. Voy a estar en yugo con el Señor, con Jesús y voy a orar. Y cuando termino y entonces ya me voy al televisor y me quito el yugo. Eso es fatigante. Jesús dijo, yo te voy a dar un yugo fácil. Es una metáfora para una forma de vivir, no una esperanza de vida. Es una metáfora de cómo tomar su manera de vivir. Arreglar nuestras vidas que está recibiendo constantemente su gracia y su poder. No puede ser liviano si viene de afuera, no va a venir de afuera, viene de lo de adentro. Yugo que crea para nosotros está tan conectado con el Señor, sociedad con el Señor. Hay una facilidad, una gracia, un fluir de vida que no puede venir de ningún otro lado que del Señor, porque Él es el maestro de la vida. Y cuando estamos hablando de fácil, le está diciendo de los problemas de la vida y dice, yo voy a poder tener poder y fortaleza porque estoy en el yugo con el Señor. Y de ahí es que viene el sentirme que esto es fácil. Nosotros que somos creyentes tenemos que vivir en el yugo que Cristo tiene para nosotros. No se supone que seamos nuestros propios maestros. No, el gran instructor es Jesucristo. Quédate en la clase del maestro, la clase maestra en la vida. No vayas y vengas de semana a semana o día a día o cada mes. No, mantente inscrito todos los días con aquel que tiene todos los conocimientos, todas las capacidades de la vida. Él te va a dar un yugo fácil comparado al yugo de Satanás. Compáralo al yugo de la religión en sí, de que nos amarra. No, no significa que no nos va a retar, pero vamos a tener el poder del Espíritu de Dios para poder vivir en una vida con poder y dirigida. Su carga también es liviana. Lo que pesa es muy liviano. Lo que Él pone en nuestros hombros para cargar es liviano. Compáralo con un pecado que no se te ha perdonado cargándote y oprimiéndote. Él dice, yo te quito eso, yo te lo levanto, yo te voy a dar la fortaleza para cargar lo que yo ponga en tu vida. Va a haber gracia para ti. Tú podrás hacer lo que yo te pido. Primera de Juan 5.3 dice que si lo amamos, nosotros mantendremos sus mandamientos. Y estos no son difíciles de cumplir, dice Él. Si llegamos a la palabra del Señor como que fuera una carga hacerlo, entonces necesitas reconectarte con tu creador. Y tienes que entender que Él es el maestro de la vida y que cada mandamiento que Él nos da es para traernos a la luz, para traernos más vida. Si en algún momento tú pensaste que los mandamientos del Señor son pesados, creíste una mentira y esto te está arrancando tu mejor vida. Tú tienes que poder entregar eso y decir, Señor, yo te entrego esto, yo me rindo ante lo que tú me estás diciendo, yo te alabo, yo te adoro, yo te doy todo mi ser a ti, Señor. Dile eso al Señor. Él quiere traer descanso para tu alma. No pierdas visión de eso. En este pasaje, Él dice, va a ser liviano, no a carga, no va a ser mucha. ¿Quién quiere descanso para su alma? Oh, ese es un buen descanso ahí, que nuestra alma pueda descansar, porque sabemos que nuestro cuerpo incluso puede descansar y todavía tenemos cansancio. Pero el descanso para nuestra alma significa acercarnos a Dios. No se trata de que hay un descanso de moralidad. El descanso más grande en el que vamos a entrar jamás es el descanso de no cargar con el pecado, de acuerdo a Hebreos 4. Que esto no viene por falta de actividad, sino porque estamos conectados a nuestro Señor, el gran yo soy. Nuestra conciencia está en calma, en paz. Nuestra conciencia está en paz. Está roto el pecado. Ya no somos esclavos al pecado y podemos descansar. Jesús dice, no solamente vas a descansar, sino que aprenderás de mí. Aprende de mí, dice. Aprende de mí. El tema principal en esta clase, la clase maestra de la vida, siempre es Jesús. Siempre Él. Mira cómo Él lo hizo. Mira cómo Él respondió. Mira cómo Él procedió. Él te está invitando a lo mismo también. Ese maestro paciente, la Escritura dice que Él es gentil y que tiene un corazón humilde. Jesús es manso y gentil, pero no quiere decir que es débil. En nuestra sociedad hemos cambiado y hemos pensado que la humildad y la mansedumbre son debilidad. Los ponemos como iguales. Si alguien es humilde y es manso, entonces nosotros decimos, es débil. Cuando yo me casé con Caleb, yo me acuerdo que tuve un momento de revelación. Porque solo porque Caleb era amable, no quería decir que se dejaba hacer cualquier cosa. Me tomó unos años entender esto. Como dos, tres años entender eso. Dos, tres años más cinco años, algo así. Pero Caleb tiene un alma amorosa, gentil, amable. Y en algún momento en mi vida como una chica, mi apellido era Adams antes de casarme. Y yo como una chica Adams, los esposos de mis pobres hermanas van a un grupo de apoyo porque tienen que soportar a las chicas Adams y ellos escriben para apoyarse. Porque se casaron con unas mujeres muy fuertes, con personalidades muy fuertes. Y yo por muchos años de mi matrimonio pensé que, déjeme clarificar. Quiero clarificar, estoy clarificando esto en mi mente mientras se los dijo. Yo en realidad pienso que yo pensaba que yo podía salirme con la mía siempre. En realidad. Sí, alguien allá, Giovanna, levantó su mano como que está de acuerdo conmigo. Somos mujeres y a veces pensamos así. Y yo pensaba, bueno, somos, nosotras manipulamos. No decimos, no lo llamamos manipular. O dejamos de hablar o lloramos. O estamos tratando de manipular a nuestro esposo para que haga lo que nosotras queremos. Ah, bueno, sí, yo sé que, no, esta no es una conferencia de matrimonios. Pero bueno, ok, de regreso al punto. Pero me di cuenta, en algún momento, tuve ese momento en que dije, wow, Caleb no se va a dejar controlar, pero él puede ser necio, pero de una buena forma. Pero yo necesitaba darme cuenta de que Dios es gentil y manso, pero no es débil. Que él va a mantener la línea ahí. Él dice, ven, ven a mi yugo y tienes que estar en relación conmigo, pero vamos a movernos hacia adelante y esta es la línea. Vas a crecer, vas a ser fuerte, dice el Señor. Hay cosas que tienes que aprender del maestro. Necesitamos aprender. Cristo, cuando nos paramos, ahora vamos a dar un momento de respuesta y vamos a tomar la cena del Señor. Pero por favor, pónganse de pie y piensen, cuando estás estudiando las escrituras, cuando te vayas de aquí esta semana, no solamente te lleves a tener que estudiar, que si estudia la escritura, estás en yugo. No, necesitas implementar las cosas que él te enseña, que te dice. Tienes que caminar con él y caminar en la verdad de quien él es. No es solamente conocimiento en la cabeza, es conocimiento en el corazón y en nuestra vida y ponerlo en acción. La verdad de quien él es, tiene que ser vivido. Si tú estás en yugo con él, vas a estar en la revelación de quien él es. Y él dice, yo soy el pan de la vida. Yo soy la cosa que te va a satisfacer profundamente. Si tú estás conmigo, tú vivirás. Él dice, yo soy la luz del mundo. Si tú necesitas ser guiado en este mundo, si estás en un lugar oscuro, yo te voy a guiar. Él dice, yo soy la puerta de las ovejas. Yo te voy a proteger como el pastor protege a sus ovejas. Yo soy esa puerta que tú necesitas para llegar al Padre del Cielo. Yo soy la resurrección y la vida hoy, hoy y ahora, no solo en tu futuro. Ahora, la vida que tú necesitas de la muerte no tendrá poder sobre ti. Yo tengo la palabra final sobre la vida. Yo digo, yo soy el buen pastor y yo estoy comprometido a cuidarte. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Él no dice, yo soy un camino, yo soy una verdad, yo soy una vida. No, él dice, yo soy el camino, yo soy la vida. Él dice que en mí está todo lo que tú necesitas. Yo soy la verdad. Y él dice, yo soy la viña verdadera. Si tú te estás conectado conmigo, si tú estás en yugo conmigo, toda esa vida que está en mí fluirá a través de ti, dice el Señor. Y tú vas a dar mucho fruto. La verdad es que no podemos vivir nuestra vida, nuestra mejor vida sin Jesús. Él nos ha llamado a inscribirnos en su clase maestra de la vida. Nos ha llamado a que estemos en yugo con Él. Y si hay algo que ha estado interponiéndose entre tú y tu yugo con Cristo, en este momento quiero que lo pongas y se lo presentes. Yo pienso que el Señor ha estado hablando en nuestros corazones y nos está mostrando áreas, otra vez, que empezamos a resistir al Señor y queremos estar en yugo con otra cosa. Y el Señor está diciendo, no, regresa conmigo, reconectate con tu Creador. Hay algunos de ustedes en este lugar que hoy es tu día para recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Si tú dices, nunca he caminado con Cristo, lo quiero hacer hoy. Hoy, por favor, por favor, oremos en nuestros pensamientos, bajemos nuestras cabezas. Si esa eres tú, levanta tu mano. Si tú dices, yo quiero darle mi vida a Jesucristo esta mañana, levanta tu mano y así reconoces eso en esta mañana. Y dices, sí, Señor, ese soy yo. Te entrego mi vida para Cristo, Señor. Gracias, Señor. No veo ninguna mano levantada en este instante, pero en cualquier momento vamos a atender a nuestro equipo en la mesa que dice, yo levanté la mano. Y si quieren que oremos por ustedes, nos va a encantar orar con ustedes y pueden responder para caminar hacia Cristo. Ahora vamos a entrar a un tiempo de adoración. Mientras cantamos esto, quiero que te reconectes con tu Creador, con el Señor esta mañana. Vamos a alabar. Amén. Amén. Amén.